Cuba Información 6 mil millones es el coste de la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En ella, los spots publicitarios en televisión, prensa y radio han sido el principal caballo de batalla. Según el diario The Daily, por ejemplo, uno de los grandes grupos de televisión local obtuvo un incremento del 56% en sus ventas de propaganda electoral. La candidatura de Barack Obama gastó más de 100 millones de dólares en anuncios de televisión en los estados clave. De ellos, casi 20 millones en el estado de Ohio, una plaza fundamental para conseguir la Casa Blanca. El diseño propagandístico de ambos candidatos se ha sustentado fundamentalmente en los ataques personales, buscando el lado débil de la imagen de su oponente. Este 6 de noviembre, 156 millones y medio de votantes eligen presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Pero su única alternativa electiva ha sido una andanada de improperios, ataques y descalificaciones entre dos aspirantes. Dos aspirantes que parten de la misma defensa básica del establishment económico, militar y político del país, así como de los mismos intereses geoestratégicos del gran capital de Estados Unidos en el mundo. Así es la democracia americana. Ejemplo para el mundo y modelo propuesto, recordemos, para países como Cuba. Por cierto, en Cuba se han realizado elecciones municipales hace unos días, precedidas de miles de asambleas en las calles y plazas de todo el país, sin gasto alguno en campañas y con una participación masiva superior al 94%. ¿Algún gran medio nos ha informado de ello? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!